Acuérdate de mí En tus horas sombrías En tus horas de dicha Acuérdate de mí Mi nombre será el bálsamo En tus melancolías Mi voz será el mensaje De lo que pienso en ti El recuerdo sublime De lo que pienso en ti Por lejos que te encuentres Llévame en tu memoria Haz cuenta que mi sombra Camina junto a ti Yo seguiré tus pasos Así calladamente Por doquiera que vayas Acuérdate de mí Por doquiera que vayas Acuérdate de mí Por lejos que te encuentres Llévame en tu memoria Haz cuenta que mi sombra Camina junto a ti Yo seguiré tus pasos Así calladamente Por doquiera que vayas Acuérdate de mí Por doquiera que vayas Acuérdate de mí Por doquiera que vayas Acuérdate de mí